El poder de la fe, la Biblia nos enseña en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Mira este video La Biblia Señor Jesús, antes de que empiece a trabajar el día de hoy Te agradezco por un día más, pero sobre todo yo te pido y te suplico Tú me bendigas grandemente Señor, te lo pido y te lo suplico Tú bien sabes cuántas necesidades estoy pasando Tengo que llevar alimento y todo, pero sobre todo necesito juntar hoy, precisamente hoy, un dinero para comprar el medicamento a mi esposa que está postrada en cabezas Yo sé que tú me vas a ayudar, en tu nombre empiezo el día Dios mío Yo sé que tú me vas a ayudar, en tu nombre para comprar el medicamento a mi esposa que está en cabezas Yo sé que tú me vas a ayudar, en tu nombre para comprar el medicamento a mi esposa que está en cabezas Yo sé que tú me vas a ayudar, en tu nombre para comprar el medicamento a mi esposa que está en cabezas Yo sé que tú me vas a ayudar, en tu nombre para comprar el medicamento a mi esposa que está en cabezas Yo sé que tú me vas a ayudar, en tu nombre para comprar el medicamento a mi esposa que está en cabezas Y esta mochila que tendrá Hay una mochila colgada ahí afuera Sí, ¿dónde? Aquí con las rejas Ah, este es el señor que ve de dulces ¿Qué anda ahí afuera? Sí, no sé si lo viste, es uno de playera blanca ¿Sí? Sí Yo pensé que quién lo había dejado ahí ¿No te queda algo malo, lo dejaron ahí? No, igual él ya, diario, deja su mochila ahí Ajá Ay, se me ocurre hacerle una broma Le quiero esconder la mochila ¿Qué cara pone? Ay, no, primo, eso no está correcto Igual el señor todos los días viene Y ya desde temprano está aquí Viene a trabajar honradamente y para que nosotros le hagamos esa broma ¿Sabes algo? A mí me da mucha tristeza la vida del señor De todo lo que él me ha contado Dice que no tiene dinero, no consigue trabajo Su esposa está muy enferma Y no tiene dinero para comprarle su medicina a su esposa Y yo no sé por qué tú quieres hacerle esas bromas de mal gusto Sí, va Mira, te doy un bolsejo Mejor hagámosle una broma y a la vez ayudándolo Ya que Dios a ti te ha bendecido grande Tienes buenos negocios ¿Por qué no le pones un poco de dinero a su mochila? Y ahí vamos a ver su reacción, se va a poner feliz Sí, va Sí A ver, ¿cuánto dices que le pongo ahí la mochila? ¿100, 200 o 300? Pues lo que nace en tu corazón Ah, entonces le doy 300 Sí, porque al igual yo cuando tengo yo le doy su que tomar, su comida Yo me ayudo en algo Sí Sí Ahorita mismo me voy a ir a ponérselo allá Bueno ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.